Lamentablemente mi Cristi y yo salimos positivos de COVID-19. El programa de entretenimiento Despierta América entra en aislamiento total. Entérate aquí qué conductor dio positivo al malestar y ahora todos sus compañeros tuvieron que ser aislados. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tristemente, el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero llegó al foro del programa Despierta América de Univisión. El conductor mexicano Alan Thatcher y su esposa resultaron positivo a este padecimiento. Este diagnóstico se suma al que dio hace algunos días la presentadora de otro programa de la misma cadena en Estados Unidos y esta fue Clarisa Molina. Esta mañana otros comunicadores de la emisión matutina tuvieron que iniciar su transmisión desde su casa y anunciaron que todos los integrantes de esta producción comenzaron su aislamiento como consecuencia de la prueba practicada en Alan Thatcher. Al inicio de esta emisión, Sacha Preto mencionó Hoy todos transmitimos Despierta América desde nuestras casas porque nuestro compañero Alan Thatcher y su esposa Christy Bernal dieron positivo al malestar. El equipo técnico también fue puesto en aislamiento. El presentador Raúl González mencionó que es bastante importante hablarle al público con la verdad por lo que él aseguró que todo el elenco se realizó la prueba esto para descartar la presencia del malestar en cada uno de sus organismos. Asimismo mencionó que en cuanto les den los resultados a ellos, también serán dados a conocer públicamente. El resto de la plantilla de conductores del programa de Univisión mostró su apoyo hacia el conductor nacido en la Ciudad de México. Al comienzo de la emisión, Francisca Lachapel aseguró lo siguiente Les recordamos, por favor, no tomar ningún tipo de riesgo. Nosotros vamos a seguir aquí con nuestra misión de darles información, de brindarles ayuda y, por supuesto, alegría. Alegría que necesitamos en estos momentos. Alan y Christy no están solos. Nosotros estamos aquí y estoy segura que con el favor de Dios vamos a salir adelante. Raúl González también quiso mandarle un mensaje especial a su compañero, en el cual mencionó Hemos compartido muchas alegrías y hoy compartimos preocupación con Alan y Christy. Durante este anuncio también se dijo que Carla Martínez, otra de las conductoras, se encontraba indispuesta para aparecer a cuadro, pero que pronto darán más detalles acerca de su salud. Fue a través de su cuenta de Instagram que Alan Thatcher y su esposa Cristina Bernal brindaron las primeras declaraciones, esto tras darse a conocer que ellos dieron positivo a este padecimiento. Al inicio de su mensaje, esta pareja menciona. Lamentablemente mi Christy y yo salimos positivos de COVID-19. La verdad es que no lo esperábamos, nos hemos cuidado muchísimo, nos hemos protegido muchísimo, hemos hecho casi al pie de la letra lo que nos han pedido hacer, ¿no? Para llevar todo tipo de... Mascarillas, lavarse las manos. En el video, Thatcher cuenta cómo sentían algo raro en el cuerpo. Ellos sentían que algo no estaba bien, pero a pesar de que casi no tenían síntomas, decidieron hacerse la prueba. Ahora ya pasó un poco más de tiempo y lamentablemente tienen síntomas y sobre esto contaron. Un poco más los problemas, Cristina, perdiste el olfato, el gusto, la tos, un poco... No ha habido fiebre, yo más asintomático, solamente dolor de cabeza, pero en realidad este mensaje es para decirles que no bajen la guardia, de verdad. Que sí se siente, se siente raro, se siente feo, se siente difícil y eso que no tenemos muchos síntomas. Imagínense las personas que realmente están teniendo esos síntomas fuertes. Cristi también quiso mandar un mensaje al público, agregando que no debemos de confiarnos. Y en esta parte del video ella mencionó... No se confíen, no saben cómo les va a dar a cada organismo y aparte es algo que es muy preocupante. Te tiene con un poco de miedo y angustia en todo momento, así que les pedimos de verdad no bajen la guardia. A pesar de que ellos están viviendo juntos, este padecimiento les dio completamente diferente. Y sobre esto nos contaron. Vivimos juntos y a mí me dieron unos síntomas y a ella le dieron otros completamente distintos. Dolores de cabeza en general sí, dolor de cuerpo unos días sí, unos días no, pero ella tiene el olfato, el problema del gusto, tiene un poco de tos, un poco en el pecho y yo no lo tengo. O sea, imagínense cómo de alguien que vive en la misma casa, en el mismo lugar puede tener síntomas distintos. Entonces imagínense qué puede pasar en otras circunstancias. Esta pareja tiene hijos pequeños y es una de las mayores preocupaciones, ya que es un grupo vulnerable. Pero sobre esos hijos la pareja comentó... Preocupante también porque tenemos hijos pequeños que ya están aislados. Imagínense no poderlos ver durante 15 días dependiendo de cómo salgan las pruebas después. La angustia de que no entienden si son pequeños. Se preguntan por qué no pueden estar con mamá o con papá. Son muchas cosas las cuales hay que analizar. Entonces nuevamente repetimos, no es un juego, no es un chiste. Para finalizar con este video, Alan Thatcher agradeció las muestras de cariño, mencionando... Así que bueno, les mandamos un abrazo. Gracias por el cariño, con la comprensión. Hemos recibido muchísimas llamadas de cariño, de apoyo. Y de esta vamos a salir como hemos salido de varias. Y vamos a salir todos juntos, unidos a nivel mundial. Van a ver, cuando se encuentre esta vacuna, ojalá que sea pronto, podamos estar todos más tranquilos. Mientras tanto, a cuidarse. A cuidarse. Gracias a todos. Chao. Ojalá que esto pase pronto y podamos volver a nuestras vidas normales. Esperemos que esta pareja se mejore. Y recuerda, cada uno de nosotros debemos de cuidarnos muchísimo. Lamentablemente, algunas personas viven la situación de que tienen que salir de sus casas para trabajar. Pero aún así, pueden tener mucho cuidado. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de toda esta situación? ¿Qué opinas acerca del mensaje que dio Alan Thatcher y su esposa Christy? Y platícame qué has estado haciendo en este aislamiento. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.